Unas 500 viviendas fueron consumidas por un incendio de enormes proporciones en una favela de Sao Paulo, Brasil. El siniestro ocurrió la noche de este domingo. Destruyó el 80% de las humildes construcciones y dejó cerca de 2.500 personas sin hogar. Las autoridades de ese país informaron que no hubo víctimas fatales y que los afectados fueron trasladados a un templo evangélico. Se desconocen las causas del incendio.